Omar, bienvenido de nuevo a La Caja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de tenerte. Lo primero de todo, darte la enhorabuena por el nuevo single, la salida. ¿Cómo es sacar otro single más? Con todo el público que tienes, que al final supongo que la acogida será increíble. Al final estáis ahí en todo el boom. ¿Cómo es? Pues es súper gratificante, la verdad. Además es que es el segundo single para mí, pero claro, es el primero con la discográfica de Universal y tal. Y es como que ya el inicio del proyecto, ¿no? Entonces es súper guay, súper guay. Muy contento. Cuéntame un poco el tema que trata, porque es como el perseguir los sueños sin importar lo que digan. O sea, cuéntame cómo fue escribirlo, sobre todo, porque creo que es un tema muy profundo y muy importante. Además para vosotros que lo estáis viviendo justo ahora, pues ahí en primera persona. Pues justo eso, o sea, habla de eso, de... es un poco la crítica a aquellas personas que siempre se interponen entre nuestros sueños y nosotros, ¿no? Entonces es extrapolable a muchos aspectos de la vida y de cualquier cosa, pero yo me lo llevé un poco más a lo que para mí fue el pre-ote, lo que ha sido el ote y el post-ote, ¿sabes? De, pues, toda esa presión que se nos mete, que nos metemos nosotros mismos también. Cuando la gente te dice, ya te has presentado dos veces al casting, ¿dónde vas a presentarte una tercera? Amores, déjame a mí a hacer lo que quieras. Entonces eso, y luego la gente que opina mucho, la gente opina muchísimo siempre. Sí, sí, sí. Y más hoy en día con las redes sociales yo creo que es criminal. Genial. Cuéntame un poco cómo fueron tus inicios, o sea, ¿cuándo es el momento en el que tú dices me quiero dedicar a esto, sin importar lo que me digan, porque voy a luchar por ello, por lo que tú dices tres veces que te has presentado y al final, pues mira, que se ha conseguido? A ver, al final yo lo de la música lo he tenido, como siempre, muy presente en mí, pero nunca me lo había llegado a plantear porque al final empezar en la música desde cero, sin medios económicos, materiales y demás, es muy complicado. Yo por desgracia no he tenido esa facilidad de poder tener esos medios materiales o económicos y tal para poder llegar a dedicarme a ello y dejar a lo mejor mi trabajo para dedicarme full a la música porque tenía que comer de algo y de la música cuando empiezas es muy complicado. Entonces, pues sí que sabía que necesitaba una oportunidad como la que me dio Operación Triunfo y tal para llegar a eso. Entonces, pues fue como a base de insistir, insistir, insistir. ¿Y te ha pasado un poco esto de que te han llegado a afectar en cierto modo las críticas de la gente o lo que te han ido diciendo, pues lo que comentábamos antes, que las redes sociales hoy en día son criminales? O sea, igual en algún momento te has planteado, igual yo no sirvo para esto o igual esto no es lo mío, no es mi camino. A ver, no así, porque al final entiendo que en el sitio en el que estamos, pues todo el mundo puede opinar y se permite el lujo de opinar. A ver, que tampoco debería ser así, ¿eh? Ya, pero por desgracia es así. Entonces, bueno, no me lo tomo a lo personal. Vale. Pero sí que sin querer te afecta y te va como minando un poquito. Oye, si es un comentario, bueno, pero ya cuando... A la posición muy grande. Muy grande, claro. Al final se nota. Eso es, entonces al final cuando tanta gente te dice algo, pues al final sin querer acabas por decir, joder, ¿seré lo que dicen que soy o...? Son todas estas las historias quizá que te llevaste en ese momento a la sesión de compo cuando la tuviste para escribir esta canción? Un montón, un montón, sí, sí. Fues te cogiendo un poco de cada lado y dijiste igual este es el tema. Sí, sí, llené la mochila ahí de todas las cosas estas y ahí lo solté en el estudio, claro. ¿Y cómo fue esa sesión de meterte por segunda vez en el estudio a decir, voy a componer lo que es mi segundo tema, quiero que hable de esto? ¿Lo tenías súper claro que ese era el tema del que querías que tratase o tenías como varios y...? A ver, yo es que mis preparativos para ir a las sesiones es como de dos días antes o un día antes y lo que hago es como ver en el museo en el que estoy el tema del que me apetece hablar y como que lo elijo así un poco en, pues eso, dos días antes o un día antes. Entonces esa vez era como que me apetece hablar de esto, ¿sabes? Y luego cojo referencias de cómo quiero que suene y ya está, y ahí vamos. Justo por eso también te quería preguntar un poco, ¿tienes claro el sonido desde el momento en el que dices voy a hablar de esto y quiero que suene así o es un poco cuando ya la vas escribiendo, cuando vas diciendo pues igual quiero que se acerque más a este sonido o a... A lo que sea. Normalmente sí que es como que asocio el tema, me imagino cómo puede ir y le asocio un sonido y claro, y ya de ahí tiramos. Pero es verdad que hay veces que de repente empiezas yendo por algún lado y dices, jo, es que a lo mejor... Porque el otro día, por ejemplo, que estuve en el estudio con Yarea y con Will y queríamos hacer una balada y tal, entonces claro, nos quedó una balada súper bonita, súper tierna y con piano, con el Rhodes y tal, pero luego dijimos, joder, es que igual con la guitarra arpegiada también queda guay. Lo probamos, grabamos la guitarra y efectivamente también quedaba bien. Luego dijimos, ¿y si le metemos baterías en el estribillo? Y también quedaba bien. Claro, entonces de repente nos sacamos como tres versiones y no sabíamos cuál nos gustaba más, entonces estamos aún eligiendo... Y has notado muchas diferencias entre la primera vez que te metiste al estudio para hacer tu primer tema y ahora este, o sea, tanto en todo lo que tiene que ver con el estudio como luego lo que ha sido la salida y toda la preparación, si tenías más nervios menos o si estabas un poco igual, que también puede ser, que siempre... Sí, no, no, o sea, yo he notado una diferencia brutal. A ver, también es verdad que la primera, tengo que parar, se hizo de manera rara porque se empezó en la academia, luego fue como que va rapidito tal, no sé qué, no sé cuánto, si se hizo de otra manera y esto es verdad que ha sido otra cosa y ya con... Sí, y también que no hemos tenido presión, ¿sabes? O sea, como que un día nos juntamos y fue como a ver si sale. Casualmente esa canción salió como súper fluida en la primera sesión y la teníamos ya en la primera sesión y solo luego tuvimos que ir mejorándola y regrabando las voces, dándole produ y tal. Pero fue como muy fluida y ahora, claro, me noto como más controlando la situación. O sea, el sacar un single por primera vez yo creo que tiene que ser súper... De tener ahí unas mariposas en el estómago de decir, no sé cómo va a salir esto, no sé cómo la van a coger, pero bueno. Se siguen teniendo las mariposas en el estómago, pero es verdad que lo vives de otra manera, o sea, con menos intensidad quizá que la primera. Junto con la canción has sacado también un videoclip. La idea, pues es justo eso, como encontrar una salida. ¿La tenéis clara desde el principio o fue a raíz de que ya tenéis la canción que os pusisteis ahí? A ver cómo puede ser esto. No, o sea, de hecho yo tenía otra idea y los de la productora que grababa en el videoclip me propusieron, porque estuvieron indagando un poco más en la leyenda esta de Icaro y tal, y descubrieron que también estaba relacionado con un laberinto y tal. Entonces creyeron que ya para terminar de completar lo que era la leyenda, pues porque yo les dije que era como importante para mí que se viera reflejado, porque yo sí que les propuse lo de las plumas, el que tuviera encontrar esa salida y tal. Y eso, y lo del laberinto fue como más idea suya y ya empezamos a construir ahí entre todos. Sí, un poco mis de todos. En la caja siempre hay una pregunta que solemos hacer, que yo creo que ya te lo hicieron, pero ahora con este segundo single pues otra vez, y es que nos expliques musicalmente la canción. O sea, dejar un poco de lado lo que es el mensaje y que nos expliques cómo está hecha lo que es toda la estructura de la canción. Ay, qué guay. Pues mira, la canción tiene un montón de guitarras, estaba como muy guay de guitarras, porque además las ha grabado Juan Belda, que es el productor y compositor también que me ha ayudado a componerla. Un crack, máquina de Juan Belda, le amo. Y claro, él pues las guitarras que hace son como muy pros, ¿sabes? Luego yo he intentado recrearlos en casa y de hecho le pedí un videotutorial de qué acordes, porque los acordes él no los tocaba simplificados, sino que los hacía como difíciles para mí. Y encima con el venido así estiradísimo y tal, y súper guay. Y luego se metió a la produ también su hermano, como para darle ese punch, pero luego él en el estribillo hizo como un break ahí súper guay y luego... Entonces, creo que sonoramente, o sea, yo estoy muy contento de cómo suena. Está muy completa en temas sonidos, o sea que está muy guay. Me quiero ir ahora un poco a la gira de OT, que estáis en ella. ¿Cómo es salir a estos escenarios con tanta gente, que tanta gente coree tus canciones? ¿Cómo se siente desde dentro? Bueno, pues es una locura. Yo no termino de asimilarlo, la verdad. O sea, a veces que me pongo a hacer ese trabajo de... Que tenéis muy poco tiempo, pero cuando os ponéis... Claro, tengo muy poco tiempo, pero cuando me pongo me digo, joder, qué fuerte. El otro día, por ejemplo, en el Within, fue increíble, fue increíble. Después de tantas veces que he estado yo ahí en el Within, viendo a mis artistas favoritos. Yo estuve en el Within, se me pusieron los pelos de punta, o sea, es increíble. En el momento que salís, la emoción de la gente yo creo que se transmite y que a vosotros también os llega. Y los gritos de la gente, cómo lo viven, sí, 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 es increíble. Pues justo del Within también me quería centrar un poco, porque no habéis hecho uno, habéis hecho dos. ¿Cómo es repetir dos veces en uno de los escenarios más emblemáticos de España? Pues es muy guay, pero es verdad que yo, por ejemplo, personalmente viví con muchísima más intensidad del primero. Y el segundo ya iba como un poco más piloto automático. Ya salís un poco también a lo que vais, pero la primera vez que salís y que tenéis a tanta gente yo creo que tiene que impactar muchísimo más. Y encima también, o sea, es que no te da tiempo a asimilar uno y ya estás haciendo otro. ¿Sabes? Porque es lo que te digo, que yo siempre después de los conciertos, bueno, es que te lo puede decir todo el mundo, que yo es como el día después de concierto, olvidaros de mí, ¿sabes? O sea, en plan, chill, de estar solo además. Te quería preguntar también un poco por eso, ¿cómo es el momento en el que te bajas del escenario, llegas al hotel, a tu casa, a donde sea, y asimilas lo que acabas de vivir? Porque encima del escenario no os da tiempo, o sea, vais súper rápido. Pero en el momento que bajas y ves vídeos quizás, o te lo cuenta tu familia, o tus amigos, o sea, ¿cómo es ese momento en el que dices wow? Es que, ¿sabes lo que nos pasa? O a mí por lo menos. Bueno, es que yo no lo termino de asimilar hasta el día siguiente, ¿sabes? Porque nuestras noches de después del concierto, aunque te coges el móvil y te ves las historias y tal, pero sigues un poco en la burbuja, porque claro, te encuentras de repente los fans aporreando el autobús, en plan, saludándote y tú ahí, luego llegas al hotel y en algunos hoteles hay fans también, si no entras a una sala, porque nos habilitan como una sala para estar con nuestros familiares y amigos, entonces saludas a uno, saludas a otros, claro, sí, todo el rato, todo el rato, y ya de ahí te vas a dormirte, a morirte, a la cama. Entonces, claro, no terminas de pensarlo hasta el día siguiente, que a lo mejor vas en el autobús todo nostálgico ahí, como escuchando tu musiquita y tal, y ahí es cuando te pones a darle vueltas. Hablas un poco de los fans, se ha dicho siempre que el fenómeno OT tiene unos fans súper intensos que están ahí al pie del cañón, ¿cómo es recibir su cariño? Es guay, o sea, es verdad que los fans son muy intensos a veces, para lo bueno y para lo malo, y cuando es lo bueno mola mucho. O sea, de hecho, joder, cuando estaban la noche del día del miércoles ya estaban haciendo cola, y yo pasé por ahí a las 3 de la tarde que me quería hacer la típica foto así en el Weezing de esta noche, o sea, mañana por la noche nos vemos, tal, no sé qué. ¿Y no sabíais que estaba la gente? No, no, yo no sabía, y claro, paré, y claro, ya las vi y dije, hombre, qué tal, no sé qué. Me hice 4 fotos con ellas y ya me fui. Y luego por la noche volvía con Salma, que teníamos un cumple, y volvíamos en bici, y le dije, Salma, esta mañana estaban aquí haciendo cola ya, nos pasamos a verles. Sí, 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 y nos pasamos por la noche, y ahí estuvimos con ellas, y la verdad es que es súper guay, estuvimos como, yo qué sé, 15, 20 minutos hablando con ellas, y es súper guay, porque al final te empiezan a contar sus historias, ¿no? Vengo de Valladolid, vengo de no sé dónde, vengo de Tarragona, y es como, joder, qué guay, y han venido aquí exclusivamente a vernos a nosotros. Pues justo eso, ¿cómo es cuando te dicen, vengo desde la otra punta de España únicamente para verte, o sea, tus sensaciones en ese momento? No, es de agradecer muchísimo, 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 o sea, es muy guay. Y en todo este, o sea, en todos estos días que estáis que no paráis, ¿uno tiene tiempo de pensar en lo que quiere hacer con su música, en lo que no quiere hacer, en cómo quiere dirigir su carrera, o estáis tan metidos en la burbuja OT aún que no...? No, a ver, es verdad que, o sea, sí da tiempo. Estamos muy a tope de todo, pero, joder, yo creo que todos ahora estamos más centrados en lo que es nuestro proyecto que en la gira. La gira al final tampoco te quita tanto, ¿sabes? Al principio sí que entre la semana de ensayo, los ensayos en Bilbao y tal, sí que fue como horrible porque le dedicamos todo el tiempo a eso, pero ahora ya es como viajamos el día de concierto al día siguiente volvemos. Entonces, solo como que perdemos esos dos días y los días previos tampoco estás dándole vueltas a... ¿Sabes? Estás como a tu rollo. Pues hay algunos de tus compañeros que ya han sacado gira, han anunciado BP. ¿De ti tenemos algo? ¿O hay algo a vista y que tengamos fechita marcada en algún momento? Voy a sacar álbum en el mes de octubre. Y hasta entonces irán saliendo singles y eso, en octubre esperamos sacarlo y después esperamos hacer gira también. Y ya para ir terminando, si soñásemos alto, ¿con quién te gustaría a ti hacer una canción o colaborar o simplemente meterte en una sesión de estudio? ¿Con Nacho Capuchino? Con Neil Moliner, con Neil Moliner me encantaría, la verdad. O con el Kanka o yo qué sé. Bueno, bueno. Y ya te quiero dejar el último minuto para que animes a la gente a que escuche tu último single, La Salida. Entonces, para ti... Pero en plan como presentación o como... Como tú quieras. Buenas, soy Omar Samba y bueno, que ya tenéis disponible la salida en todas las plataformas. Así que corred a echarle un ojo, que creo que os va a encantar. Un besito, os amo.